Buenas, defensistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Bajando el Puente, perteneciente a la tercera jornada de la Liga Marván de la Liga 2022-2023, jornada que nos trajo el viernes el primer partido de la jornada prácticamente del Cartagena, que ganó por un gol a cero al Zaragoza en un partido duro, largo, que los maños hicieron bastante largo, hicieron bastante feo y al Cartagena le costó y no fue hasta el minuto 83 cuando, con gol de Pablo Eblasis, golazo de Pablo Eblasis, le dio los tres puntos al Cartagena que a la postre le sitúa en la parte ya media alta de la clasificación, aunque a estas alturas es anecdótico, siempre da gusto comenzar así de bien. Por cierto, comenzamos saludando a todos los que estéis por el chat, que os lo agradezco, que sé que esta noche hay fútbol y demás, agradecemos que estéis por aquí, os agradecemos también a los que nos veáis en diferido, tanto en YouTube, como en Ibox, como en Spotify y, por supuesto, a los que nos escuchéis en la 107.9 de la FM con nuestros amigos de Radio Unión y, puestos a dar gracias, pues doy gracias a los dos desplazados, porque los tengo por ahí desplazados de su ubicación habitual, pero no han querido dejar de bajar el puente este domingo. Guti y Caña, buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Pues dicen por aquí, el puente y a dormir. Bueno, el puente, vemos las últimas, el Madrid y a dormir, ¿no? Seguí luego tranquilamente. ¿Qué titular te deja el partido del viernes en el Cartagonova? Pues mira, me quedo con el titular de Otra Vez Ambientazo y Partido Rocoso. La verdad que sí, que de destacar, ¿no? Yo creo que luego al final del programa hablaremos del ambiente y de lo que está pasando, yo creo, en la ciudad, porque está siendo bonito a nivel deportivo. Pablo Norte, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Qué titular te dejó el partido del viernes en el Cartagonova? Bueno, yo creo que con un claro protagonista, ¿no? De Blas y Se Incendio al Cartagonova. Bueno, vaya. Además que se hace de día, ¿no? Eso de incendio yo creo que hace la luz cada vez que toca el balón. Guti, empiezo un poquito por ti, resumen de la primera parte, alineación. ¿Te sorprendió algo de la alineación? Pensabas que volvíamos a defensa de cuatro más normal. ¿Te sorprendió alguno de los cambios, alguna de las cositas? O de los no cambios, porque prácticamente no cambió nada Carrión. Hombre, yo me daba la sensación que después de la victoria en Huesca y que, habiéndose cumplido la idea suya que tenía allí, yo pensaba que iba a repetir esquema. El tema de los jugadores, pues quizá tenía alguna sensación de que podía haber algún otro jugador que partiese en el once. Pero yo sí tenía la idea de que Carrión está medio cómodo con este sistema que ahora está teniendo, aunque ahora desarrollaremos y durante el partido yo creo que al final el esquema no le funcionó. Pero de inicio fue un poco continuista en cuanto al dibujo en el campo. Pablo, ¿te sorprendió que siguiéramos con esos tres centrales? Es verdad que muchas veces Daskowitz tira mucho más a banda, pero Jairo, que venía con la vitola de uno de los laterales más importantes de la categoría, que lleve dos partidos jugando casi más de carrilero, extremo, ¿te sorprendió el planteamiento o algo de la alineación? Bueno, lo estuvimos comentando, trabajando en Puente de la semana pasada, de si pensábamos que Carrión iba a darle continuidad a este once, a ese esquema que presentó en Huesca. Y yo te decía que no, que era un partido en el Cartagonova, que normalmente el Cartagena en el Cartagonova suele ser utilizar otro tipo de hazañas o de esquemas de juego. Y la verdad es que de la continuidad, es verdad que Alcalá volvió a hacer un partido de notable, es verdad que estuvo muy bien correcto en defensa. Y esa es una de las cuestiones, ¿no? De si metes a Jairo de extremo, pierdes esa profundidad también en banda izquierda con el lateral, ¿no? Es verdad que ganas en sólida defensiva, es verdad que Daskowitz estuvo muy bien otra vez atento en defensa, pero pierdes esa profundidad y esa sorpresa, ¿no? Bueno, yo creo que el partido del Cartagena fue bastante serio, fue un partido que ya lo comentó Pablo de Brases en el pospartido, que esta es la realidad con la que tiene que jugar el Cartagena, que el Cartagena la temporada pasada tenía unos jugadores que eran completamente diferenciales de la categoría, que te podían hacer ese juego asociativo, ese juego vistoso. Y yo creo que el Cartagena en el partido contra el Zaragoza se puso el mono del trabajo, hubo fases del partido en donde el partido estaba muy, muy, muy igualado y también es verdad que el Zaragoza es un equipo completamente diferente a lo que te ofrecía la Ponferradina, ¿no? Es un equipo muy rocoso defensivamente, se juntan muy bien esas líneas entre el centro del campo y la defensa, es un equipo muy bien trabajado tácticamente y solo están ahí las estadísticas, ¿no? En los dos partidos periodos el Zaragoza no había recibido ni un solo gol y el Cartagena fue capaz de anotar y de conseguir esos tres puntos y también es verdad que el Zaragoza es un equipo que todavía le falta mucho gol y ahí se demostró. Pero bueno, yo creo que fue una versión del Cartagena que te puede ofrecer y que puede dar buenos resultados y lo comentaba, ¿no? Yo creo que es un Cartagena camaleónico que te puede dar muchos esquemas y muchas diferentes opciones y eso lo están haciendo, ¿no? Yo creo que la verdad es que fue un partido interesante y sobre todo por el estilo de juego, ¿no? Que cambió ese estilo de juego que nos tenía acostumbrados Carrión en el Cartagonova, es un partido mucho más vistoso, incluso suicida en algunos tramos y fue un partido más sólido defensivamente y que yo creo que fue bastante eficaz. Cuti. Aparte, Pedro, sí, Pedro. A ver, tal vez del once, la incursión en el equipo titular de Jansson, que al final era como quizá un premio a esa segunda parte que hizo en Huesca, o sea, yo no me lo esperaba que jugase titular, la verdad, no tenía ese pensamiento, pero bueno, la verdad es que yo creo que Carrión ahí, pues a lo mejor entre la semana en entrenamiento, si ese final de partido en Huesca, pues la verdad es que le premió con la titularidad. La sensación, yo por lo menos cuando llegué al Cartagena me llevé alegría, ¿no? De que jugara el suelo porque tenía ganas de verle. Es verdad que, y ahora después lo comentaremos, porque viene a colación un poquito un comentario que quiero hacer y hablamos un poco del suelo, pero ¿qué resumen me harías de la primera parte, Cuti? Sí, porque seguramente no fuimos tan brillantes como el día de la Ponce. Sí, 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 totalmente. Yo creo que era una sensación de que intentábamos, pero no conseguíamos. Es verdad que quizá si Pablo de Blasys hace el primer gol en esa jugada en la que el sueco presiona, recupera, no sé si era minuto 15, minuto 20, era principio de partido. Marcamos ese gol, yo creo que hubiese cambiado todo, pero es verdad que no lo hacemos, el equipo lo intenta, pero fue una primera parte complicada, no fue vistosa. El día de la Ponferradina nos meten un gol pronto, nosotros queremos empatar y por lo tanto el juego es más agresivo, ellos lo aguantan más, pero el Zaragoza ha tenido una forma de jugar muy echado atrás, para mi gusto, donde evidentemente si llevan cero goles en tres partidos es porque les cuesta generar ocasiones y luego la parte de atrás de ellos con Jair Junior, creo que es el tres, estuvo bastante sólido y nos costó mucho. La primera parte también, por ejemplo, de Ortuño no fue lo más lucida posible, porque la verdad es que no tuvo suerte, no le llegaron balones los que intentaban los perdidos y al final yo creo que en ese conjunto fue una primera parte complicada, donde no se disfrutó del juego que últimamente estamos acostumbrados a ver en el Cartagena. Quizás en el Cartagena va jugando de esta forma, con este sistema, sin tener la capacidad goleadora de la temporada pasada del equipo, Pablo, se vuelve un equipo quizás más aguerrido físicamente, mejor colocado, más compensado, pero a lo mejor se pierde esa chispa, ofensivamente hablando, porque el Cartagena, si en el Cartagena va para mí algo ha destacado y el otro día no lo consiguió tanto, es robar en campo contrario, ganar muchas segundas jugadas en campo contrario y eso generaba dos, tres, cuatro ataques continuos que al final acababa metiendo muy atrás al equipo, generando mucho juego alrededor del área y ahí pues siempre aparecía Rubén, siempre aparecía el pase de Blas y el último pase de Gallardo. Tengo esa sensación de que por lo menos en este partido, que quizás te dé casi más puntos haciendo esto, pero sensación de que se juega otra cosa. Sí, está claro que es una versión diferente, que no habíamos conocido desde Cartagena jugando en casa y yo creo que está bien verlo, es verdad que el equipo rival también te condiciona tu estilo de juego. Los primeros 20 minutos el Cartagena estuvo muy bien en esa presión en campo rival y ahí está la estadística, que es uno de los equipos que más balones roba en campo rival y tuvimos un par de acciones, sobre todo defensivamente por parte de Johnson en esa banda, que estuvo muy atento en varias acciones y se pudieron robar. Pero está claro que el Zaragoza, el estilo del planteamiento que realizó en el partido del otro día pues era muy defensivo, ahí se ve en su alienación que sus dos mejores jugadores partieron del banquillo como eran Chavarría y pone a Nieto, que Nieto es un lateral mucho más defensivo, incluso el propio Luis Carrion en sala de prensa, se sorprendió de que no jugara Chavarría, que es un lateral con mucho más profundidad. Sí. Me comentaron por el campo que igual no jugó porque estaba en negociación con el Rayo, pero evidentemente Chavarría es el jugador más importante del Zaragoza. Sí, entre él y Narroay yo creo que son dos de los jugadores más diferenciales que tiene este Zaragoza. Yo creo claramente que el estilo del planteamiento que te realiza el Zaragoza estuvo muy bien en campo rival, es verdad que a raíz de la ocasión de De Blas es el equipo pues da la pelota un poquito más al Zaragoza y se viene un poquito más defensivamente, pero yo creo que vimos aún Cartagena que defensivamente, sobre todo con esa línea de centro del campo y la línea de los centrales estuvo muy bien defensivamente, no sufrimos apenas desbarajustes como si se hubieran por parte de la Ponferradina y está claramente condicionado por el Zaragoza. Solo hay que ver el partido de la primera jornada como la Ponferradina te ofrecía un juego completamente diferente, que la Ponferradina te dejaba cuatro jugadores propios en campo del Cartagena y ahí el Cartagena era capaz de encontrar esas superioridades, esos espacios en el área de la Ponfer. El Zaragoza es un equipo que está muy bien trabajado defensivamente, tácticamente te dejaba muy pocos espacios, a ellos le unes la línea férrea defensivamente y yo creo que el Cartagena supo esperar su momento, estuvo muy bien defensivamente, el centro de campo de nuevo funcionó muy bien con Mikel Rico y con Musto y yo creo que es verdad que en ataque no estuvieron del todo acertados, tanto el Tuño que yo creo que fue un partido bastante discreto por parte del delantero del Cartagena y yo creo que la verdad es que vi un Cartagena sólido y que supo aprovechar su oportunidad y que esa versión no la habíamos visto anteriormente y que esa eficacia y esa solidez atrás pues te puede dar muchos puntos a final de temporada. La segunda parte, Guti, salió Tejera, salió Porto Valle, sensación que los cambios mejoran al Cartagena. Yo creo que Carrión un poco preocupado por el nivel de tarjetas que tenía el árbitro, los dos primeros cambios que hace realmente son Mikel Rico y Alcalá, que son dos jugadores que tienen tarjetas, incluso Alcalá hay una jugada ahí, en la que casi roza la segunda. Entonces yo creo que busca un poco también eso, cambiar y eliminar los posibles jugadores objetivos del árbitro para una posible expulsión, pero ahora podemos hablar. La pena fue que Tejera prácticamente no pudo llegar a demostrar nada porque enseguida se lesionó, pero es verdad que los cambios le dieron al equipo otro color. Francho es un jugador más agresivo, más activo, Borja Valle igual. El momento en el que ya Ortuño yo creo que ya necesitaba un cambio, necesitaba un sustituto Sadiku, también le dio algo más de movilidad, algo más de garra, algo más de fuerza y son esos cambios que no es que el Cartagena hiciese un cambio a la hora del jugador brutal, pero sí es verdad que le dio un poco más de mordiente. Daba la sensación, o por lo menos a mí en la segunda parte me daba la sensación que el gol podía estar más cerca con este tipo de jugadores en el campo. Le dio otro aire, ¿no, Pablo? Borja, Borja Valle, Sadiku cuando entraron, Francho en la parte de arriba, le dieron otro aire al Cartagena. Decían por el chat antes y es verdad, Sangali también por unos minutos, que tuvo que salir por tejera, que duró poquito en el campo. Y la verdad que, como digo, mejoraron al Cartagena. Sí, se notó esa frescura, incluir a jugadores que son mucho más móviles, que te encaran continuamente. Francho en esa banda izquierda, viéndose hacia adentro, pues te proporciona. Es un jugador que siempre intenta encarar, que siempre busca las cosquillas del lateral. Y eso el Zaragoza, que estaba muy bien posicionado, pues te da la justa. Es verdad que Jairo se vuelve al lateral, y si te vuelve al lateral, pues tienes a ese jugador que va a seleccionar un poquito más sus cabalgadas hacia adelante. Y ahí también se puede generar esa superioridad. Borja Valle salió muy bien en esa banda derecha. Y yo creo que le dieron esa frescura, esa movilidad, y que al fin y al cabo, pues con mucho empuje. También es verdad que el Cartagena va a jugar también en su papel, que cuando vio al equipo un poquito más flojito, pues ese apoyo de continuo vino bien al equipo. Y yo creo que vimos en Cartagena que te ha aportado esta nueva versión. Y yo creo que a mí me gustó la versión que vi de este equipo, que a pesar de todo se sobrepone a esas posibles lesiones. Y es verdad que se queda con un jugador más. Y a partir de ahí, pues en busca de la victoria, finalmente se consigue. Y yo creo que la verdad es que el partido del Cartagena en este nuevo registro que nos ha demostrado en el Cartagena, pues puede ser bastante rentable, sin duda. Y Guti llega a minuto 83 de partido y llega a esa jugada, en la que yo, voy a ser totalmente sincero, normalmente en la cabina celebro sin gritar mucho los goles, porque están diricantándolo, o Dani. Y entonces, pero en ese momento me levanté y no celebré el gol. Porque desde mi perspectiva yo estaba seguro que había tocado con la mano. O sea, o me dio la situación, yo vi mano. Y entonces dije, va, lo va a anular seguro. Vaya golazo ha hecho Pablo, pero lo va a anular seguro. Y gracias a Dios luego se ha visto ahí en imágenes, es verdad que cuesta un poquito el gesto de Pablo agachando, poniendo el brazo recto por detrás de la rodilla, puede llevar a engaño. Y la verdad que el VAR estuvo ahí acertado, porque luego se vio una imagen, creo que por ahí hay un vídeo, de los que va al balón. Pero bueno, más allá de eso, golazo de Pablo y tres puntos muy importantes. A mí me pasó lo mismo porque yo en grado estoy practicando al lado vuestra y mi perspectiva fue la misma que la tuya. Yo me levanté, canté el gol, pero mi sensación era la de que podía haber sido a mano. Esta sensación que tienes con el VAR, que últimamente a veces parece que no celebras los goles igual, porque te deja a veces en un que será o no será. Pero bueno, la jugada en sí, si obviamos esa posible mano o no mano, de los de Zaragoza estarán más enfadados o menos, la jugada es un jugadón. Vuelve a ser una asistencia de Iván Calero, que la verdad es que le salió un partido también, como ha comentado Pablo de Ortuño, por decir algo, un partido bastante discreto, pero al final es una asistencia. Pero claro, la asistencia la convierte de Blasis porque hace una jugada tremenda, hace un recorte en el que tira no solo a la central, sino que tira también al portero prácticamente. Y consigue un gol que en líneas generales yo creo que era merecido, porque al final el que sí estaba proponiendo algo más en los últimos minutos éramos nosotros, está jugando en casa, está jugando con tu público, la gente estaba muy animada, se veía que había posibilidades. Y bueno, el mago de Blasis, pues al final es el que nos va a levantarnos del asiento y celebrar que sigue otra vez la más con nosotros. Bueno, llega el momento. Vamos a comentar un poquito ya, que en el partido vamos a hablar de jugadores y sobre todo yo quiero abrir el melón, que luego no me quiero basar en el resultado. Es verdad que el Cartagena ha ganado los últimos seis puntos y estamos a principio de temporada, hay que darle muchas vueltas. Pero a mí, viendo el partido el otro día en el estadio, no he dejado de pensar que había demasiadas piezas para mi gusto fuera de su sitio, para jugar de la manera que quiere jugar el Cartagena. Entonces, abro este pequeño debate, por el chat también me gustaría que fuerais dando vuestra opinión, y abrimos este pequeño debate, desde la alegría de la victoria, desde la alegría de los seis, de nueve que llevamos, pero nos va la sensación de que Daskovic sale mucho a banda, o demasiado a banda, y ahí Daskovic pierde lo que es Daskovic, porque Daskovic al final es un central, para mí, posicional, en el que en banda evidentemente sufre, sufre con balón, si tiene que ir conduciendo en banda. Zairo, creo que su mayor virtud es llegar, es aparecer, y yo creo que en eso podemos estar prácticamente todos de acuerdo, y por eso ese jugador acaba reconvirtiéndose en el principio de su carrera, empezó de extremo, y acaba reconvirtiéndose a un lateral, porque al final yo creo que lo que mejor tiene es esa conducción desde atrás, ese aparecer, ese llegar, luego Isaac, lo poquito que lo he visto, o Borja Valle, que salió fue su sustituto después en la segunda parte, los dos jugadores para mí se desenvuelven mucho mejor por la izquierda, pero claro, en la izquierda está Zairo en un sitio que no es de Zairo, y toda esa sensación, a mí, sinceramente, más allá de que hemos ganado tanto en Huesca como aquí, y que el equipo ha recibido menos ocasiones, y que quizás, como digo, tenga más equilibrio, futbolísticamente hablando, me chirría un poquito el que hay muchos jugadores fuera de, o varios jugadores, que yo creo que no rinden en su mejor versión, por la manera de jugar de Carrión, que o bien, no está eligiendo esa manera de jugar, o no está eligiendo los jugadores adecuados a las pistas adecuadas. Guti, ¿qué te parece este planteamiento que os comento? Y voy leyendo también el chat. Sí, hombre, la verdad es que, yo, por ejemplo, lo que sí comentas de la banda izquierda, para mí sí es claro, al final, son formas de jugar, Carrión tiene su idea, quizás lo mejor después de estos dos partidos con Jairo, en esa posición, donde al final también se desfonda mucho, porque prácticamente la banda es completamente suya, y eso hace que al desfondarte defensivamente, no ayude lo suficiente, y ofensivamente no de todo lo que puede, porque al final ese cansancio te influye, pero es verdad que yo creo que jugadores como tenemos, estilo el sueco, como Borja, entrando por la banda izquierda, y dejándose, entrando hacia el centro, y dejándose que arriba, para que Jairo sorprenda, desde el lateral, le puede dar al equipo muchísima más verticalidad, muchísima más profundidad, y la posibilidad de un centro para un jugador como el que tenemos, que es Otuño, que actualmente, a no ser que cambie la cosa mucho, es nuestro delantero de referencia para este año, por lo tanto, el estilo de juego debería de cambiar un poco, en función también del delantero, que ya no tenemos lo que teníamos antes, por lo tanto, eso tiene que influir, por lo tanto, sí, sí, estoy de acuerdo con esa apreciación tuya, lo que pasa es que, bueno, tendrá varias ideas a lo largo del partido, que va cambiando, evolucionando, y por ahora, bueno, es importante que vayamos sacando también los puntos, quitando la actividad. Sí, por aquí dicen, Jairo pierde mucho balón, y dice Jesús, en esa posición, estoy de acuerdo, y dice, por aquí hay gente que, además, Jairo, acabó destrozado, yo creo que es verdad, ¿no? que es demasiado. Pablo, no sé cómo ves tú esas fichas, y al mismo tiempo, quizás esa manera de jugar a Ortuño en casa, lo dije el otro día, le cuesta más, yo creo que perdió muchos balones, no tengo la estadística exacta, no sé si alguno la tenéis, pero tengo la sensación de que perdió muchos balones, muchos de los balones que le llegaba, que hay que tocar de primera, que hay que dar esa combinación, esa versatilidad, igual que en Huesca, hice un partidazo para mi gusto, porque fuera de casa, te aguanta mejor, creo que en casa nos cuesta un poco, y todas esas piezas, ¿cómo lo ves? Bueno, también es verdad que los dos centrales del, Zaragoza en el día de ayer estuvieron espectaculares, Jair y Francés, sobre todo Francés, es un jugador que le queda muy poco de verle en segunda división, porque es un jugador para estar en primera muchos años, pero sobre todo Jair, Jair es un central muy posicional, que le gusta mucho estar posicionado con un delantero referencia, y Ortuño es un delantero referencia, solo había que ver cómo sufrió la temporada pasada con Rubén Castro, que se iba completamente de ese juego posicional, y ahí Jair sufría, sobre todo a la espalda, pero bueno, yo creo que, como tú dices, yo estoy completamente de acuerdo de que Jairo pierde mucho en jugador como extremo, porque es un jugador de llegada, que selecciona mucho sus subidas en ataque, y yo creo que está claro, la defensa podría estar un poquito condicionada por esa suencia de Kiko Livas, al cabo Kiko Livas te va a dar esa salida de balón, esa contundencia atrás, y cuando esté recuperado seguramente vuelva con esa defensa de cuatro. Isaac, es verdad que los primeros 45 minutos en esa banda derecha te aportó más defensivamente que en ataque, es verdad que en ataque apuró línea de fondo en varias ocasiones, pero le faltó esa claridad y esa claridad. Pero a colación de eso, Pablo, tuvo dos centros que la puso atrás, y Jairo, ahí si hubiera un extremo de verdad, hubiera entrado al área, también ha llegado seguramente a esos balones, pero Jairo no es ese tipo de jugador, no le puedes pedir que tenga ese olfato para ir a buscar el centro de la otra banda, es que es lógico, yo creo que un poco, y al final en muchos momentos de la primera parte acabamos con solo Ortuño dentro del área, porque Pablo... Claro, pierdes esa... su mejor virtud no es la del legador ni la del goleador, y si no tienes un extremo en el otro lado que acompañe, no tienes ese jugador que te... Yo para mí, todo eso, y lo estaban comentando por aquí, también no hay que olvidar que para mí Daskobie es un central puro, y lo estaban diciendo aquí, muy fijo, y que sufre en banda, porque no es su juego realmente, no debe de hacer eso. Así que, no sé, yo la sensación, quizá cuando vuelva a Kikoliba todo esto cambie, quizá... Contra Huesca, contra Huesca es verdad que Jairo estuvo muy bien, porque ponía muchos centros, y eso es lo bueno que tiene Jairo, que los balones al área son espectaculares. Me encuentro sentido, Pablo, a ese sistema. Pero contra Zaragoza es complicado, sí. Pero ayer en Zaragoza tenía a Juliano, de Simeone y a Francho, por ahí purulando, pero no eran tampoco los centrales, estos días tres centrales, ninguno tenía una referencia fija, porque Juliano caía a una banda, caía a otra. Era muy móvil, sí. Tener tres centrales, de hecho el equipo para mí cambia, cuando él quita al calado. Pero porque yo creo que Carrión estaba esperando que jugara con Narváez como delantero, porque ya lo hizo contra Las Palmas, y lo hizo contra en el último partido, y Narváez era ese típico delantero, que tiene más velocidad, pero que es mucho más corpulento, y que ahí los centrales pueden fijarle más. Y teniendo a Juliano Simeone, que te puede jugar en banda, que te gana muy bien las espaldas de los centrales, que ahí tienen que estar muy atentos las coberturas, y el esquema te cambia completamente. Yo creo que por esa parte, Carrión apostó por darle continuidad a esa defensa, porque se esperaba otro once inicial por parte del Zaragoza. Y luego es verdad que recula muy bien en la segunda parte, y eso es lo que le te da el resultado a final del partido. Que también es verdad que los cambios de Carrión eran muy buenos. También es verdad que el partido los demandaba, y al fin y al cabo, el partido decae en nuestra balanza prácticamente por esos cambios, y por el empuje del equipo. Bien, Jolapi por aquí en 1980, ha dicho para mí un par de comentarios, que se pueden comentar que Alcalá lleva dos partidos muy buenos. Yo creo que Alcalá, tanto en Huesca como aquí, hace un partido más que correcto, de los mejores, seguramente, minutos que haya hecho en el cartaceno estos dos partidos. Y también, que si no probablemente llamamos a Borja Valle como delantero. Yo, sinceramente, lo digo ya, no sé si en el anterior programa lo he dicho, yo lo he comentado seguro en Petit Comité, con amigos, con comentarios, y lo he comentado, que a mí me gustaría Borja Valle delantero, sobre todo en casa. Porque creo que nos vendría muy bien la movilidad, porque Borja Valle, para mí está mejorando al equipo, cada vez que las dos veces que ha entrado, a jugar, ya no solo por el gol que hizo contra el Lapomfe, sino porque genera un dinamismo, genera esa calidad que él tiene para moverse ahí entre líneas. Y a mí sí que sería una opción que me gustaría ver en algún momento de la temporada. Sobre todo en casa, ya te digo, Borja Valle en punta. No sé qué opináis de lo que dice Julapilu. Quizá lo veamos. Yo, al final, tampoco creo que Carrión se vaya a casar siempre con la misma tipología de delantera. Yo creo que ahí va a ir variando. Yo creo que quizá en función del equipo que pueda tener enfrente, quizá si podamos ver a Borja y quizá a Ortuño en revulsivo, en segunda parte, como pudimos ver la temporada pasada. Yo creo que habrá más de una oportunidad de que ese dibujo de esos jugadores también cambien a lo largo de la temporada. Sí, la verdad que sí. Habrá seguro opciones. Por cierto, en el chat podéis votar para el MVP de la jornada a Pablo de Blaschis o a Pablo de Blaschis. A quien vosotros queráis. Y le damos dos puntos. Nosotros no incluimos en nada. Es difícil. La verdad que no queremos condicionar a nadie. Ni queremos condicionar a nadie. Pero podéis darle dos puntos. A Pablo de Blaschis o a Pablo de Blaschis. A quien vosotros queráis. Cositas. ¿Qué dicen por aquí? Dice Borja Valle de Falso 9. Eso es lo que estábamos comentando. Dice Calero, te están comentando el tema de Calero. A mí Calero el otro día creo que no hace buen partido. Pero sinceramente, en general, me está pareciendo en los tres partidos y lo que ya le conocía de antes. Un lateral que al Cartagena para mí le da un salto de calidad en el lateral derecho. Yo creo que Carrión ya lo conocía. Y para Carrión yo creo que es un fichaje interesante y va a estar complicado para Adelmas acceder a la titularidad. Sí, Tomi. Sobre todo la confianza que está depositando mucho en Calero que se ve justamente en esa jugada ensayada. En el córner en el cual sacan en la frontal y el que está disparando es Calero que tiene un buen golpeo. Pero en el día contra el Zaragoza tuvo un par de ensayos así al estilo rugby. Pero bueno, yo creo que luego te da esa asistencia, te da ese pase definitivo diferencial que hace que esté de momento ganándole la partida del más. Pues sí. Hablando de jugadores Musto para mí estaba haciendo un grandísimo partido hasta la expulsión que podemos discutir si es expulsión o no por ahí el suelta el brazo suelta un monotazo el poder ser amarilla es raro que llamen al VAR el árbitro estuvo horrible hablando de tú un poco me pareció de lo peor que he visto mucho tiempo y no fue definitivo seguramente en el marcador o sí por la expulsión de Grau del Zaragoza y demás pero y luego la de Musto pero no sé el árbitro me dejó muy malas sensaciones y Musto me estaba gustando mucho hasta ahí yo creo que tiene que tener un jugador muy veterano tiene que tener cuidado en el momento del partido las ganas que podía tener el árbitro de compensar la acción de Grau anteriormente yo creo que hay que leer todas esas cosas para no meter ese braceo ahí no sé ¿cómo lo veis? Yo creo que va a ser un a ver no es la palabra experiencia porque experiencia tiene sobra pero es la primera vez que la ha pasado y yo creo que a esos niveles yo creo que no la volverá a pasar porque ya no es solo la roja que dejas a tu equipo con uno menos es porque por suerte no fue dentro del área sino que jugaba al borde del área si no nos comemos un penalti ahí y de pronto nos encontramos sin darnos cuenta pero yo creo que yo creo que no es roja lo mismo que tampoco era expulsión la inicial la del jugador de Zaragoza de Grau pero bueno Musto a mí sí me gustan los jugadores yo lo veo también calcheros lo veo la cuestión es el físico es ver si él está capacitado de verdad para no tener que ser siempre un cambio del equipo porque porque no llega a los 90 minutos pero yo creo que por ahora si es un acierto de la versión de la versión que tiene su fichaje porque yo creo que le da no es que claro si empezamos a recordar a jugadores de la temporada pasada va a ser muy difícil pero siempre que se hagan en positivo los de este año pero a mí me parece un jugador que puede darle mucho al equipo y sobre todo que ha ido creciendo exponencialmente con el paso de las jornadas yo creo que empezó un poco de invitativo contra sí sí también es verdad que dentro de que los fichajes este año han llegado pronto o muy pronto él fue de los últimos en incorporarse claro y de adaptarse al fútbol sudamericano al fútbol europeo pues también tiene un proceso de adaptación pero yo creo que el crecimiento está siendo exponencial de la jornada 1 a la jornada 3 y en la jornada 3 estaba siendo uno de sus mejores partidos y solo se vio reflejada por esa acción que en principio cualquier árbitro saca tarjeta amarilla pero bueno tuvimos la mala suerte de que el colegiado del VAR tampoco estuvo muy acertado y llamó y en esas situaciones solo le podías sacar tarjeta roja porque el árbitro de VAR solo te puede llamar si es tarjeta roja clara dice por aquí dice el equipo creo que ha sido sí José Mojarse fichar al equipo pues vamos a ver yo mi teoría o lo que yo pienso son dos cosas una pienso que va a ser muy difícil que el Cartagena fiche algo lo que creo de aquel final de temporada de aquel final del mercado y a mí personalmente me gustaría que el Cartagena ficha antes del mercado creo que hay un par de puestos en el equipo dos o tres puestos que si viniera un jugador en alguno de ellos mejoraría el nivel de la plantilla hablo del tema de un jugador más arriba hablo sobre todo del seis incluso ahora de un lateral izquierdo viendo que Carrión al final está poniendo a un central de lateral izquierdo a lateral izquierdo está poniendo extremos con lo cual en este sistema quizá te haga falta otro lateral izquierdo otro jugador otro tipo de lateral izquierdo no creo que Pedro del filial vaya a tener minutos con lo cual un seis un lateral izquierdo o quizá un jugador que siendo Sadiku y Ortuño diferentes porque son diferentes tipos de delanteros me parece que hay otro tipo de delanteros que al Cartagena le podría venir bien tenerlo delantero más pequeño más de combinar más de caer a banda más de asociarse quizá ese delantero no lo tengamos digo Sadiku y Ortuño son diferentes entre ellos pero ninguno de los dos para mí tiene eso entonces en todo eso me gustaría que viniera alguno sí creo que va a venir alguno no vosotros yo estoy contigo un poco yo creo me da la sensación por lo poco que se oye yo creo que no y a mí me gustaría es que lo de jugador arriba tendría que ser algo diferencial que yo creo que si ya no se ha conseguido sería complicado sería una apuesta sería algo exótico como ya conocemos pero para mí un seis sí sería muy importante yo creo que en el centro del campo más allá de las lesiones o expulsiones yo creo que por ejemplo Tejera por ahora no cuadra entonces yo creo que el equipo necesitaría ahí un toque adicional pero claro a veces es complicado y quizá tampoco haya jugadores que al cuerpo técnico le guste bueno yo creo que las retas finales de los mercados de verano son bastante impredecibles porque hay muchos equipos que van ahogados con el límite salarial y ahí es verdad que si se está atento se puede pescar algún tipo de ganga pero como vosotros comentáis aunque yo siempre tengo la esperanza de que se pongan un poquito calientes tanto Paco como Manolo Brace y digan de traer alguna bomba en este mercado de fichajes pero bueno yo creo que todo puede pasar todo está abierto Luis Carré tampoco cierra la puerta en las ruedas de prensa cuando se le pregunta por los fichajes y yo creo que ahí puede estar esas bazas del Cartagena de esperar algún descarte de equipos de primera que estén muy ahogados por parte del límite salarial que tengan que dar salidas para poder inscribir a sus nuevos fichajes y ahí se puede pescar algo y como vosotros comentáis yo creo que un lateral izquierdo no va a venir porque ya en la misma planificación tanto el míster como la comisión deportiva comentaban que Jairo era el único lateral de izquierdo con la posibilidad de que Dazkobit jugara de ese lateral y se está cumpliendo y yo creo que Nova se van a mover de esa hoja de ruta y yo creo que harían falta esos dos fichajes uno en el centro del campo con el que pudiera dar esa alternativa a Musto y ese delantero que fuera más móvil yo veía a Simeone y diría pues este tipo de delanteros sí que nos haría una falta increíble y yo le veía y decía pues en el Cartagena podría venir bien bastante bien este tipo de delanteros pero bueno veremos a ver lo que ocurre en este mercado de fichajes estaremos atentos y seguro que la noche de fichajes y no pasa nada de cierre de mercado pues haremos ese especial que siempre hacemos y estaremos aquí viviendo están hablando por el chat han salido nombres como Morcillo Jaime Mata estoy viendo por aquí dice por aquí Cristiano está buscando equipo mala opción es verdad que yo creo que hay muchos jugadores eso sí que lo pienso que hay muchos jugadores que están en situaciones o bien sin equipo o en situaciones incómodas y creo que en los últimos días, dos días del mercado va a haber muchos movimientos porque como digo hay muchos jugadores que en primera división están como tercer o cuarto delanteros que ya habrán pasado tres o cuatro jornadas han visto que no que no van a jugar y quizá se abra la puerta al mercado de segunda o los equipos top de segunda que puedan hacer esos descartes de última hora de jugadores que vean que no están contando siempre puede haber sorpresa pero yo os digo yo no espero que haya muchos cambios y bueno dos preguntas y nos vamos Guti la primera viene Burgos y Albacete por nombre con todo mi respeto al Burgos y al Albacete haces dos victorias ahora y ojo que te pones con 12 puntos y muy arriba verdad que en el plantillo va a ser complicadísimo ganar el domingo y vas con bajas en el medio campo pero no sé qué sensación porque el equipo al final está sacando puntos y haces ahora seis puntos y te puedes poner pues ya os digo tanto Burgos como Albacete en casa serían no descabellado pensar en hacer seis de seis es lo que viene no descabellado no es Burgos haciendo uso de la secta ética de nuestro amigo Dani cero goles en contra en tres jornadas por lo tanto eso demuestra que es fácil no es jugar contra ellos porque defensivamente están muy bien y eso es verdad que es solo un gol a favor no han perdido por lo tanto se plantea un partido complicado pero a la vez con posibilidades del equipo yo creo que el equipo ha empezado bien más allá de esa derrota iniciando contra la Moncerradina y es un equipo que yo creo que también va a estar en la zona alta por lo menos nos me dio esa sensación cuando lo vi aunque haya perdido esta jornada y luego Albacete pues como siempre jornada bueno lleva 6 de puntos el Albacete ojo sí, sí, sí por eso iba a decir que el Albacete al final lo tienes en casa yo vendrán con público seguro con mucha afición va a ser un día bonito creo que es sábado a las 6 y media o sea que un horario en condiciones y por lo tanto son puntos partidos para poder sacar 6 puntos y ponerte arriba y por qué no porque yo creo que no es impensable poder sacar los 6 puntos Pablo es verdad que quizá tengan más más dificultad de lo que los nombres pueden a priori decir pero no sería descabellado pensar en hacer 4 o 6 puntos y ya sí que te meterías en 5 jornadas y te meterías bastante arriba sí, son dos equipos que son de nuestra zona que tenemos que competir y más teniendo en cuenta que las dos siguientes jornadas son contra dos recién descendidos como son el Levante y como son el Alavés que son dos rivales bastante complicados y te añado otro dato más del Burgos el Burgos no le marca un gol en Liga y desde la temporada pasada justamente el último gol que le marcaron fue precisamente el Cartagena así que en esa derrota que jugamos en el plantillo así que el Burgos tiene Calero prácticamente es un entrenador que se basa mucho su juego en mantener esa portería defensiva y yo creo que se va a plantear un mismo partido junto con el Zaragoza dos equipos que son muy trabajados defensivamente y tácticamente que va a ser bastante complicado pero bueno yo creo que el Cartagena con sus bajas y con sus posibles puntales pues se puede sacar un buen resultado y luego contra el Bafete pues es un partido bastante bonito de ver y que ojalá pues podamos llevarnos esos tres puntos La última pregunta que os quería decir sobre todo a Guti más que a Pablo porque Pablo es verdad que lo ve por la tele los partidos más que en el campo pero da la sensación de que te está pasando algo en la afición de Cartagena y en el Cartagonova yo veo una afición cada día más madura menos que más sangre más con su equipo el día de la Ponfe que te marcan y vas perdiendo el equipo va arriba está peleando la gente gritando no sé Guti qué sensación te da porque a mí me da la sensación de que estamos solo en la tercera jornada solo ha habido dos partidos y la gente está muy enchufado el público está muy eso del espesismo crece y ese es el Logan y tengo la sensación la curva vi que cada vez hay más gente no sé qué sensación te está dejando porque a mí me tiene alucinado el ambiente del Cartagonova y cómo huele a fútbol en la ciudad Yo creo que seguimos un poco más allá de que el final de la temporada pasada fuese un poco así ni fun ni fal yo creo que seguimos subidos en esa ola de la temporada pasada en la que nos ilusionamos mucho en el que en el Cartagono ha sido muy buen fútbol a lo largo de la temporada y ahora vamos al estadio y es yo qué sé yo no sé que jugamos de noche yo no sé si son los focos nuevos yo no sé que es nuestro amigo le pigue yo no sé que es la música el ambiente el equipo todo el verano el calor no sé la verdad es que todo en su conjunto hace que que se viva un fútbol y unas sensaciones que yo que llevo como tú muchísimos años viendo fútbol en el Cartanova no he vivido más allá de partidos determinados de play-offs o cosas así entonces la verdad es que muy bonito muy bonito ir al campo y encima yo llevé a una persona que no era y lo vi emocionarse he oído de gente que lleva a conocidos en esta época del año y son uno más y yo creo que eso es el ambiente del Cartanova que está mascarando a tanto aficionados como no aficionados como al como al jugador para que todo en su conjunto y lo que recordemos que Carrión lo reconoció en rueda de prensa ojalá Pablo desde la distancia lo verás se notará supongo también en la tele pero ojalá no siga este ambiente porque estamos viviendo seguramente la mejor o una de las mejores momentos de la historia del fútbol cartagenero sin ningún tipo de duda tercera temporada con el equipo un proyecto muy asentado mucho más incluso la anterior vez que subimos a Paco Gómez que subimos a segunda que estuvimos cerca de primera pero fue una ola pequeña quiero decir fue una ola muy grande pero cayó enseguida hacia abajo y esta da la sensación de que de verdad la gente está muy metida en el Cartagena que en el Cartagonova Sí Cartagena tenía muchas ganas de fútbol profesional el primer año la pandemia nos privó de poder ir al estadio el segundo con esas medios restricciones pues no podíamos ir al estadio como en años anteriores ni en condiciones y yo creo que esta temporada ya con la vuelta prácticamente a la normalidad con un equipo que cumple cada vez que juegan en el Cartagonova una afición volcada un proyecto que es muy serio con esa ciudad deportiva con esos directivos con todo lo que repercute y lo que tenemos detrás en el club y yo creo que cada año estábamos creciendo año tras año y eso se está notando somos un proyecto muy ilusionante un proyecto muy serio y eso lo nota el aficionado lo nota Cartagena sobre todo que ahora es muy importante que las instituciones también están apoyando al equipo de fútbol y yo creo que que toda esa burbuja que se está creando pues se está haciendo que el equipo y sobre todo la afición se reenganche y eso es lo más bonito Dice por aquí Ancho Bosco si nos olvida la época de Aranguren puedo que hablará del Cartagonova pero porque yo de Aranguren como jugador evidentemente no puedo Hay mucha gente mucha gente en el campo que eso no lo ha vivido y entonces es una sensación que podemos tener los que tenemos más años y recordar esos momentos de Aranguren pero hay muchísima gente joven la cura Vickers por ejemplo a lo mejor en la época de Aranguren la vivieron en pañales como quien dice Hay que recordar que el año 2000 hace 22 años que hay muchos chavales que cuando el Cordobazo el Cordobazo si fuera en el 98 estoy hablando de memoria en el 99 por ahí tuvo que ser yo creo que el 98 que verano en junio en el 98 si no recuerdo mal estoy hablando de mi memoria en el 97 estamos hablando de hace 24 años del Cordobazo estamos hablando de la locura claro muchos chavales que prácticamente o no habían nacido o eran muy pequeños y no han llegado a vivir esa época entonces yo la sensación de que sí que hay algo bonito en Cartagena con el fútbol y que yo por lo menos en 40 años que tengo no lo había vivido y la he vivido de todos los colores ya prácticamente así que pues nada hasta aquí bajando el puente de esta semana recordando un poquito hemos acabado ahí un poco con Abuelo Cebolleta en el programa recordando lejos tiempos pero bueno tiene que decir que yo creo que lo que viene por delante todo lo que estamos hablando el engranaje de las piezas del equipo el ambiente que hay en el Cartagonova el que queda mucho todavía por hacer pero creo que ilusiona mucho ver que el Cartagena ya lleva 6 puntos de 9 que creo que es un referente para muchos equipos que están llegando a la liga en Marbán o que quieren llegar a la liga en Marbán y están tomando como espejo la proyección del Cartagena de estos últimos años nos vemos la semana que viene nos escuchamos la semana que viene en el Bajando el Puente después del partido del plantillo de Burgos ojalá que sea con la alegría de los 3 puntos y si no por lo menos sabemos que el equipo va a dar la cara y que se va a dejar todo por ganar que eso últimamente nos lo tienen asegurado y es de agradecer como aficionados gracias Guti gracias Pablo un placer Pedro un placer chicos que estáis por ahí por el chat además habiendo fútbol en directo y demás que sé que Pablo está ahí con el ojillo vuelto por ahí por Madrid a ver qué está pasando y bueno no va mal la cosa Pablo que mira buena noticia sí de momento está muy bien no va mal la cosa así que hasta aquí gracias Josemi gracias a todos los que habéis estado por el chat como decía a los patrocinadores a los que nos veáis y nos escucháis en diferido porque de verdad que para mí hacer este programa es un auténtico placer me lo paso muy 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 bien Josemi gracias darle al rock y nos vamos a los que nos vemos Gracias.